Hola, mi nombre es César Martel, pertenezco al Gabinete de Información y Comunicación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y uno de mis lugares favoritos de esta ciudad es la Plaza del Espíritu Santo, que alberga una de las pocas fuentes cubiertas que quedan de la arquitectura hispánica. Yo me quedo en casa para poder viajar mañana. Gracias por ver el video.